Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naomi Rojo y esta es mi bitácora número 3 de la materia de ciudadanía. El principal tema que se estará tratando de esta bitácora es acerca del impacto ambiental que se tiene con el proyecto que se está desarrollando dentro de la comunidad de Amealco. Punto número 1, encontramos los riesgos y problemas ambientales que logramos identificar dentro de nuestros estudios de campo. Primordialmente son dos y están basados en el plan estatal de Amealco de Bonfil. El principal es la sobreexplotación de sus mantos acuíferos por parte del estado de Querétaro, ya que este ha tenido una expansión y esto demanda más servicios como electricidad, agua y gas. Ya que Amealco tiene un alto nivel de mantos acuíferos, han sido sobreexplotados para poder cubrir con esta demanda. Por otro lado, en el estado de Querétaro en general se ha tenido un aumento de 0.8 grados Celsius registrados por el programa estatal de cambio climático del estado de Querétaro. Esto afecta directamente a lo que es Amealco, ya que sus principales actividades son la agricultura y la ganadería. Esto complica tanto la erosión del suelo, así como la demanda de más recursos por parte de diversos campesinos o ganaderos para poder cubrir con los estándares y entregar sus productos. Como segunda pregunta, encontramos el impacto ambiental que va a tener nuestro proyecto con respecto a los materiales que se utilizarán para poder llevarlo a cabo. Primordialmente lo que se busca dentro del proyecto es generar una mayor conectividad para que el turista pueda visitar todas las comunidades que se encuentran dentro de Amealco de Bonfil. Esto requiere la generación de mayores carreteras y caminos para que diversos automóviles o camiones logren llegar hasta esas comunidades. Todo esto representa un alto impacto para lo que es el pueblo de Amealco, ya que se utilizarán diversos materiales que generarán algún tipo de impacto dentro de lo que es el suelo del pueblo. Por otro lado, también se está buscando incrementar el número de turistas que visiten Amealco. Eso significa que se aumentarán los automóviles o camiones que estén en la ruta de Amealco. Esto genera un alto impacto para lo que es la generación del dióxido de carbono. Pues conforme los datos de la WWF, encontramos que cada automóvil que utiliza gasolina quema 2.3 kilogramos de dióxido de carbono por kilómetro. Mientras que los demás automóviles o transportes que utilizan diésel queman 2.6 kilogramos de dióxido de carbono. Esto significa que la calidad del aire dentro de Amealco se verá afectada. Estos factores se tomarán en cuenta directamente dentro del proyecto y lo que se buscará será generar energías sustentables y renovables dentro del pueblo. Por ejemplo, el aprovechamiento del agua, energía solar o eólica y también se buscarán que todos los caminos y carreteras que se generen tengan un alto nivel de plantas que ayuden para deshacer el dióxido de carbono que se está generando. Por último, se pregunta acerca de la huella ecológica que tendrá este plan dentro de lo que es Amealco de Bonfil. Enfocándonos principalmente a que queremos aumentar el nivel de perroactación así como la derrama económica dentro de las rutas turísticas lo que estaríamos haciendo sería una mayor demanda de recursos como lo son agua, luz y gas y esto a su vez generaría también mayores residuos en lo que es de basura. El problema que encontramos dentro de esto es que Amealco no cuenta con un tiradero que esté especializado para sanitizar, más bien está al aire libre y esto lo podemos encontrar en el Plan Estatal de Desarrollo de Amealco de Bonfil. También, aunado a lo que es el aumento de demanda de recursos de agua por parte del Estado de Querétaro y la sobreexplotación de manantiales, lo que estaríamos generando sería mayor demanda a estos mantos acuíferos. Entonces, lo que se busca hacer dentro de esta huella ambiental es reducirla utilizando medios o energías renovables para poder cubrir con los estándares de calidad que busca el turista pero al mismo tiempo cuidando lo que es la comunidad de Amealco. Eso sería todo por esta videota o canal número 3. Muchas gracias por su atención.